Querido, Germán Andrés Gómez es el subsecretario, perdón, yo lo había... y ya lo habían aumentado el suelo. Lo había degradado. No, con tantos cambios, que se va la gailar, que sube otro, que me tienen mareado ya. ¿Cómo estás, Germancito? ¿Todo bien? Muy bien, muy bien. Subsecretario de Cultura de la Provincia de Entre Ríos. Contame, a ver, ¿cómo va a ser esta edición de los museos que están cerrados por protocolo sanitario? Pero vuelven la noche en los museos este viernes. ¿Cómo va a ser? ¿De manera virtual? ¿Cómo es? Así es, sí, es una noche especial, digamos, pero en verdad la noche en los museos está tan instalada en la agenda cultural de la provincia y, bueno, de los amantes de la historia, del arte, demás, que queríamos que sucediera igualmente. Entonces, si bien los museos están cerrados al público, pero están abiertos, como casi todos los organismos, digamos, están con trabajo, puertas adentro, digamos, claro, en lo que es restauración. Está cerrado para el nivel presencial. Claro, entonces, en el trabajo que se vino realizando en esta semana, previa de preproducción de la noche en los museos, también estuvieron trabajando un montón. Incluso vamos a sumar, como todos los años, en la edición virtual de este viernes también, algunos espacios u otros organismos que están como invitados especiales, digamos, en la noche en los museos. En este caso, puntualmente, vamos a sumar a LT14 porque está cumpliendo 75 años. Le mandamos un beso grande a la negra que viene con una temática, la negra Ríos. La otra vez le pegó el viejazo, se había sacado una analogía de cómo sería esa de vieja. Ahora mete a LT14 en el lugar de los museos porque tiene 75 años. Le pegó el viejazo, a la negra le pegó el viejazo, a la directora. Así que, sí, sí, le pegó el viejazo, así que me alegro mucho. Pero bueno, bien merecido porque cumple 75 años en la radio. 75 años en LT14 y están proyectando un museo dentro de la radio, un espacio, digamos, histórico dentro de la radio. Entonces, un poco se va a mostrar eso. Y la idea, bueno, obvio que era que participaran con puertas abiertas, pero bueno, para el año que viene lo vamos a tener también. Buenísimo. Y bueno, la idea de los museos entrerrianos es porque participan y se suman, adhieren casi todos los municipios de la provincia, los que tienen museos públicos, privados, museos particulares, museos municipales. Y también están abriendo virtualmente este viernes a partir de las 19, consensuamos día y horario para todos. Dame un adelanto, no sea canuto, no sea canuto. Dame un adelanto, así como arrancaría, Germán. Hay toda una recorrida, ¿no?, que está planificada a través de... Bien, hay recorridos virtuales de los museos, hay algunas producciones especiales, hechas particularmente para esta noche, digamos. Creo que lo más interesante es que van a poder ver o conocer los museos desde otro lugar, porque aprovechando la virtualidad y la cuestión audiovisual, vamos a hacer visitas por ahí a lugares que no están habitualmente abiertos al público o poder generar otra instancia dentro del mismo museo, con animación, con video, con música, con literatura, mezclando las disciplinas también. ¿Qué museos tomamos acá de material de todas partes de la provincia, los de Paraná exclusivamente? Los museos provinciales son nueve. Por eso. Que tenemos seis en Paraná y tres en la costa del Uruguay. Los nueve juegan. Los nueve juegan, claro. Los nueve juegan. Y, como te decía, sumamos el ET14. O sea, son diez. Sí, que está proyecto de museo, digamos. No es un museo, pero es como invitado por su 75 aniversario. Sí, 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 un invitado especial. Está la capilla norte, la antigua capilla de San Miguel, que se restauró el año pasado eso por un proyecto. Qué hermoso, sí. Ahí tenemos once. ¿Viste que lo de sacás con tirabuzón y vas a ganar? O sea, tenemos once. Hay un especial dedicado a eso, porque, bueno, la restauración llevó muchísimo trabajo, se hizo con fondo de la provincia, es patrimonio de todos los entornianos. Sí, podríamos abrir un poquito la zona y no tanta verga. Esto es para la curia. Me hago cargo yo, no el gobierno. Yo me hago cargo. Podríamos abrirlo un poquito. La idea de esa plaza que está ahí. Sí, sí, sí. La pagamos entre todos. Abramos un poquito el espacio y no tanta reja. ¿Sí? Y entonces... Y, bueno, va a haber música en vivo, entrevistas. Así como digo lo de la verja, etcétera, etcétera. Va para el gobierno. Arreglenme el Colegio Nacional. Che, el boquete ese que quedó hace tiempo, que se cayó el árbol. No vamos a empezar las clases con un boquete ahí de unas verjas históricas que me duele mucho porque soy egresado al Colegio Nacional. Listo. Cierro paréntesis de críticas. Siga, Germán. Bueno. Sí. Retomamos. En la agenda me decía, bueno, va a ser una emisión, una especie de programa televisivo. Ajá. Estamos reaprendiendo y adaptándonos a los nuevos formatos y modalidades. Se va a hacer como un programa en vivo con conductores y con cosas en vivo y cosas grabadas. Mirá, no sé si el cassette este nos da, pero ¿fuiste convocado, Sergio? No, no, no. ¿Qué pasa? Que no existimos, somos dinosaurios paleontólogos. Nosotros jugamos en el museo anterior. Claro, usted sí tendríamos que estar en el museo. Que nosotros, ¿qué pasa? Y esos museos de la comunicación van a pasar a hacer. Claro, no entiendo. Nos quedémonos de este lado. Así que sí, vamos a tener a Yelena Herbel y Roberto Romani van a ser los conductores. ¿Qué sabe Romani de esto? ¿Qué sabe? ¿Qué puede saber Romani de algo de esto? Pero bueno, dale participación al pibe. Creo que recién arranca, pero va bien. Sí, algo sabe, algo sabe. Sí, a lo mejor se le da. Bueno, es lindo, la verdad. ¿Y esto qué? ¿Tura tres horas, cuatro? ¿Cuánto dura? Tura cinco horas. Wow. Cinco horas y se suman algunos portales de otros puntos de la provincia también. O sea, esto lo pueden ver en vivo y en directo, seguro, por YouTube de Cultura Entre Ríos y por el Facebook de Cultura Entre Ríos. Bien. Y se están sumando algunos medios municipales. Portales web y sitios oficiales de otros municipios para... Los que quieran tomar transmisión es libre y abierto, lo pueden tomar. Exactamente. Y sí. Y, bueno, como decía, va a haber también intervenciones en vivo de música, de videoarte, muestras, algunas sorpresas. Ah, bueno, son cinco horas de continuado, una elaboración. Cinco horas de continuado, pero consigo una superproducción. Me gustó, che. Entonces, viernes, 19 horas, en Facebook las redes del museo. Cultura Entre Ríos igual es fácil. Cultura Entre Ríos. Tanto en YouTube como en Facebook no se encuentran. Listo, no tenés cómo arreglarlo. Y ahí entras y vas a tener la transmisión online. Bueno, me encantó. Felicitaciones, ¿eh? Para mantener vivo entonces un evento tan importante como había sido la noche de los museos y que no por esta pandemia se pierda el tradicional evento. Bienvenido sea. El año que viene los quiero con las puertas abiertas porque si no se apudre todo. En breve, en breve. No me banco 2021, no me banco una, te aclaro, sea contra quien sea. Un abrazo grande, Germancito. Gracias y los esperamos el viernes. Chau, amigo. Germán Andrés Gómez, subsecretario de Cultura, entonces, de la provincia Entre Ríos. En esta noche de los museos de manera virtual, 5 horas de megaproducción. Hay un pibio de...